Este tema, nunca había tenido la oportunidad de cantarlo en vivo, así que va a ser mi primera vez. Canción especial, porque cada vez que simplemente la escucho, me pone a llorar, así que no sé si lograré mi cometido en el día de hoy. Pero espero que pueda también inspirar a todas las madres que están allá afuera, que tienen una barriguita, o que ya tienen a sus niñas en el mundo y a sus niños, para todas esas princesas. Cómo te amo tanto sin conocerte, te daría mi vida sin una duda. Princesa tú, mi regalo más divino, mi hermosa flor, hice para merecerte. Este vientre fue la bendición de mi Dios en la gloria, cuando estés en mis brazos te voy a llenar de mi amor. Princesa tú, mi regalo más divino, mi hermosa flor, quise yo para merecerte. Aquí estaré a tu lado, en cada batalla, lograrás lo que tú te pretendas si hay dedicación. Como te amo tanto sin conocerte, te daría mi vida sin una duda. Tú formas parte de mi ser, lo más valioso de ser mujer, aunque te llevo dentro, iluminas mi rostro y mi piel. Gracias. Y espero que mi vida, mi bebé, pueda verla en un futuro y no emocionarse tanto como yo.